Y le cantamos a nuestro rey con gozo Adora a tu amado con todo su corazón Soy Dios Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Mejor es luchar y no desmayar Porque el que lucha llegará a vencer Porque el que lucha se sentará Oh Dios, al espalde de la eternidad Porque el que lucha se sentará Oh Dios, al espalde de la eternidad Lucha pues iglesia Luchemos por nuestra salvación cada día Oh Dios, al espalde de la eternidad Oh Dios, al espalde de la eternidad Vamos, declara Él es mi salvador Señor 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 Y que felicidad El Evangelio es poder a Dios El Evangelio es poder a Dios Si, si 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 es poder a Dios Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder En su nombre hay 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 poder Si que yo va y es de poder Si que yo va y es de poder Si que yo va y es de poder Solo él tiene poder Solo él tiene poder Solo él tiene poder Solo él tiene poder Es el poder Es el poder Del Espíritu Santo 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 Es que el poder del Espíritu Santo Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Se puede, se puede, se puede con poder Se puede con poder, se puede, se puede Se puede la mano de Dios Se puede, se puede, se puede con poder Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Es el poder Es el poder del Espíritu Santo Es el poder Es el poder del Espíritu Santo hay poder del Espíritu Santo, hay poder de ser poder, hay poder, poder y de Dios, poder y de Dios, poder y de Dios, poder y de Dios. La gloria de Dios, poder y de Dios. La gloria de Dios. Esta desalocada, esta desalocada, esta desalocada, esta desalocada, la gloria de Dios. La gloria de Dios Está en este lugar Está en este lugar Está en este lugar Así, así, así te alaba Dios Así, así, así te alaba Dios Así te alaba el Padre Así te alaba mi hijo Así te alaba el Padre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al que vive Gloria al que reina Gloria al que santa Gloria al que vienes Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Y ahí vuelve el Espíritu Santo! ¡Ahí vuelve el Espíritu Santo! ¡Ahí vuelve el Espíritu Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Adiós! ¡A recorrer esta noche! ¡Sí! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Mi Cristo vive en su nombre de gloria, mi Cristo sana en su nombre de gloria Mi Cristo viene en su nombre de gloria, su nombre de gloria, su nombre de gloria Su nombre de gloria, su nombre de gloria, su nombre de gloria ¡Adué! ¡Llevo en tu gira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adórate, adórate, adórate! ¡Sí! ¡Llevo en tu corazón! ¡Vamos! ¡Adórate, adórate! ¡Llevo en tu corazón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adórate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!